Tener que someter una aplicación de asilo dentro de 15 días eso es lo que el gobierno quiere que se haga y eso es lo que vamos a hablar hoy La administración actual ha anunciado que tienen el interés o por lo menos la intención de querer buscar la forma de cambiar el tiempo que requiere la ley de darle en vez de darle un año a las personas para poder aplicar para asilo desde el momento que llegan al país a reducirlo entonces a 15 días eso significa que entonces en vez de tener 365 días para poder completar este proceso o empezar el proceso le estarían dando un poquito más un día más que dos semanas obviamente esto es problemático porque muchas personas entonces que no entienden ese proceso y que no lo van a entender dentro de dos semanas también hay muchas cosas que cambian lo cual entonces requieren que las personas tengan que aplicar para asilo más luego de las primeras dos semanas nuevamente esto es una propuesta no se ha entrado en vigor no ha entrado en ley pero es algo que hay que mantener en la mente porque realmente puede ser algo que en el futuro sea muy problemático si entonces no hay un cambio de administración o no hay un cambio de opinión al respecto de cómo proceder como siempre si tienen dudas o preguntas nos puede escribir un comentario en este vídeo o un mensaje privado y con gusto le contestamos preguntas gracias y que tengan buen día y Gracias por ver el video.